Este próximo jueves, día 3, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado una gran manifestación que va a recorrer las calles de Madrid bajo el lema salario o conflicto. Esta crisis no la pagan los trabajadores. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muy buenos días. Hola, que hay, buenos días. Nos atiende usted desde Bilbao. Muchísimas gracias por compartir la mañana con Despierta Andalucía. Tal y como están las cosas, ¿es momento de conflicto, señor Sordo? ¿No consiguen un acercamiento con la patronal? La verdad es que la COE no nos ha dejado otra salida que promover la conflictividad laboral porque ante un incremento de precios tan importante como el que ha sufrido todo el país y toda Europa y todo el mundo, lo que hemos visto es una actitud muy egoísta por parte de las organizaciones empresariales que básicamente han imputado el incremento de los costes de la energía y de los alimentos a los precios al consumo. Por eso hay la inflación que hay y a la vez están apostando por una congelación de los salarios y esto supone una pérdida de poder adquisitivo para millones de personas como no habíamos conocido en muchísimo tiempo. Y cuando no hay posibilidades de llegar a un acuerdo razonable, pues a los trabajadores solo nos queda la movilización en las calles, en la negociación de los convenios colectivos y a veces llegar a las huelgas, claro. Bueno, ustedes hablan de la necesidad de que suban los salarios de forma generalizada. Es cierto que le decía que la inflación, por mucho que el viernes viésemos que haya bajado algo, sigue demasiado alta y azota de manera especial a las personas más vulnerables. ¿De qué tipo de subida salarial hablan ustedes? ¿Todos los sectores deberían establecer un mismo porcentaje? ¿Cuál sería su punto de partida? No, la negociación colectiva en España se basa en la negociación de en torno a 5.000 convenios colectivos y evidentemente la subida no va a ser la misma en todos ellos como no lo está siendo ahora. Nosotros lo que planteamos es un esquema que nos parece muy razonable y muy razonado. Es que en este año 2022, en el 23 y en el 24, partamos de subidas salariales iniciales, incluso por debajo de la actual inflación, entre el 3,5, el 4, el 4,5%, el 3 o el 2,5% el año que viene, esto se puede negociar, pero lo más importante es que luego a la vez pactemos compromisos de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores a lo largo de este año y de los dos siguientes. Es decir, que cuando los precios bajen y están empezando ya a bajar, a bajar la inflación, no los precios, pero sí la inflación, ese excedente empresarial que se está manteniendo y que se va a incrementar incluso en los próximos tiempos, se reparta con los trabajadores a través de los salarios. Este es el planteamiento. Yo sé que hoy no es realista plantear una subida generalizada del 9% de los salarios, pero sí una subida inicial y unos compromisos de recuperación de lo que ahora mismo se está perdiendo de poder adquisitivo en los dos años y medio que tenemos por delante. Eso se está firmando en muchos convenios colectivos, lo que pasa que se está haciendo producto de la movilización y no porque COE esté siendo razonable y esté queriendo llegar a un acuerdo. Hablando de movilizaciones, de conflictos, estamos viendo, por ejemplo, en países como Francia, semanas atrás, muchos conflictos por la subida salarial. ¿En qué situación está España con respecto a Europa? ¿En qué niveles están nuestros sueldos si lo comparamos? Yo creo que estas estadísticas que se han hecho mucho en estos últimos días y vienen a situar que el incremento en Europa de los salarios está en el torno al 4%, en España en el 2,8% o así, yo creo que son estadísticas que no es muy fácil comparar porque los sistemas de negociación colectiva son distintos. Muchos de los convenios que ahora mismo están subiendo en el 2,6% o 2,7% sí tienen, o algunos tienen cláusulas de revisión salarial y, por tanto, al fin de año recuperarán una parte de esos salarios. Por tanto, a mí lo que me llega de compañeros de otros sindicatos de Europa es que la situación es muy parecida en toda Europa. Hay un incremento muy importante de los precios y hay una resistencia de las organizaciones empresariales a mejorar los salarios para que no pierdan el poder adquisitivo y, por tanto, va a haber movilizaciones también de dimensión europea en los próximos meses. ¿Cómo encuentran a la patronal en estos momentos, señor Sordo? ¿Es esta la misma COE que firmó la reforma laboral con los sindicatos y el gobierno o es muy distinta? Ser es la misma, pero la actitud está siendo muy distinta a cómo se comportaron en la anterior crisis de la pandemia. Yo creo que la COE está muy acostumbrada a que de todas las crisis económicas de España se sale destruyendo empleo y rebajando salarios, el esquema de la devaluación interna, y salvo en la pandemia, donde llegamos a una docena de acuerdos, pero donde había muchísimos recursos públicos, se movilizaron decenas de miles de millones de euros para sostener el empleo y también para sostener a las empresas, y esto fue lo que facilitó esa corresponsabilidad de la COE, pero en esta crisis que es distinta, que es otra tipología de crisis, estamos viendo que cuando se plantea un reparto equilibrado de los costes de la inflación entre excedentes empresariales, entre beneficios, salarios y recursos públicos, COE se borra de ese partido porque están demasiado acostumbrados a salir de las crisis siempre por la vía de la devaluación de los salarios y de las condiciones de vida de la mayoría social. A mí me parece una grave irresponsabilidad. Hace unos momentos, nuestra compañera tertuliana Silvia Moreno lo ponía sobre la mesa, hay pequeños y medianos empresarios a los que vemos muy ahogados por los precios de las materias primas y de la energía, y hay un porcentaje también muy elevado que incluso han tenido que cerrar. ¿Pedirles una subida de salarios que atienda la inflación les complicaría la continuidad de su actividad? ¿Usted qué opina? Yo creo que una parte del tejido productivo español basado en pequeñas y medianas empresas y que además son suministradoras de otras grandes empresas, a veces tienen dificultades para repercutir los precios. Es decir, que el incremento de los costes de las materias primas ni siquiera lo pueden repercutir en otras empresas porque otras empresas no les dejan, tienen tan buen poder de mercado que no les dejan ni esto hace que haya en efecto una parte del tejido empresarial que esté en dificultades. Por eso la negociación colectiva se adapta a situaciones distintas. Por eso necesitamos unos criterios generales que, partiendo de la base de que hay que impedir que los salarios sean los que paguen la crisis, luego permiten adecuarse en la realidad de cada sector o cada empresa a la realidad concreta. Pero el conjunto de las empresas a nivel global no está viendo mermado de una forma importante sus beneficios. Si uno mira los datos generales de Contabilidad Nacional, básicamente quien está pagando la crisis son los salarios y no los excedentes de las empresas. Lo que pasa que, evidentemente, dentro del mundo empresarial, pues claro, no es lo mismo un taller que una empresa del IBEX 35. La cita para esa gran movilización es el jueves, día 3. ¿A partir del día 3 de noviembre contemplas más movilizaciones? Sí, esto no es el fin de nada. Esto es una movilización que va a ser un hito muy importante y que, sobre todo, pretende reforzar la posición de los negociadores en los convenios colectivos para la parte final del año y para el año 2023. Pero si la actitud empresarial sigue siendo la que está siendo, está claro que el año 2023 va a ser un año de movilizaciones. Porque lo que no puede ser es que quien pague el pato de esta crisis sean los salarios. Y, por otro lado, muy importante, si se produce una caída generalizada de los salarios en España, las posibilidades de recesión económica se multiplican. Nuestro país, como otros, en un momento de mucha incertidumbre internacional y donde el comercio internacional va a atravesar, pues eso, periodos de muchas dudas, de muchas incertidumbres producto de la guerra y de las cuestiones geopolíticas, si no hay una activación de la demanda interna, y esto parte por activar el consumo interno y esto parte por las rentas de las mayorías sociales, es decir, salarios, pensiones, prestaciones sociales, si no se produce un reparto equitativo de la renta, el deterioro del consumo va a deteriorar la economía, por tanto, la actividad de las empresas, la actividad de las pymes y, por tanto, el empleo. Por tanto, esto es un círculo que hay que tratar de que no sea vicioso, sino que sea virtuoso y parte de un reparto de los beneficios empresariales a través de los salarios. Unai Sordo, escuchándolo, la pregunta es clara, ¿contemplan una huelga general? No es el escenario que tenemos en la cabeza, porque una huelga general en España suele tener un carácter distinto a la huelga estrictamente por los salarios. Si nosotros viéramos una actitud en las administraciones, en el gobierno, por ejemplo, de no revalorizar las pensiones, por ejemplo, de no subir el salario mínimo interprofesional, estaríamos hablando de otra cosa. Pero mientras la reivindicación sea fundamentalmente salarial, lo que toca es tensionar y movilizar los convenios colectivos. No por nada, sino porque ahí es donde se determinan los incrementos de los salarios. En las rentas que negociamos con el gobierno, hemos llegado a un acuerdo en pensiones, se van a revalorizar con el IPC medio, en lugar del 0,25 se acabarán revalorizando en torno al 8%. Hemos llegado a un acuerdo en la función pública, que nos parece razonable, para mejorar los salarios de las empleadas y los empleados públicos, reducir la jornada y algunas medidas de mucho calado. En fin, una huelga general conllevaría un replanteamiento general contra las políticas económicas y no es ese el caso. En este momento estamos más por las movilizaciones intersectoriales que pueden llevar, en efecto, a huelgas intersectoriales. Perfecto. Pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, por cierto, una imagen preciosa la que nos llega desde Bilbao, la que vemos a sus espaldas. Gracias por estar con nosotros y compartir esta mañana en Despierta Andalucía. Muchísimas gracias. Muy bien. No es el Guadalquivir, pero es el Nervión, que también está bien. Muchas gracias. Buen día. Venga, hasta luego.